¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo vídeo de Top Eleven y más que nada, bueno, hemos ido jugando la liga, vamos segundos, ayer empatamos, bueno, un resultado un poco justo, la verdad tenían peor equipo, aunque bueno, un equipo bastante igualado y la Copa, pues bueno, de momento vamos avanzando, pero bueno, lo importante es esto, el evento este de la gira del legado del Borussia Dortmund perdón, que se me iba a la cabeza, se me iba hacia el Mönchengladbach, es el Dortmund y bueno, para ser la primera temporada es un poco chungo, la verdad, hacérselo, porque ya veis que el primero ya, bueno tiene bastante mejor porcentaje, pero eso no importa, a veces aquí en los eventos, pues bueno, podemos ganar los partidos vamos a empezar a ver hasta donde podemos llegar con este equipo ya veis que es un equipo de, bueno, 62,3%, esperemos que no sea derrota la primera ya habéis visto que tenía el equipo prácticamente perfecto, la condición, bueno, la previsión del prepartido era excelente y tengo todas las bonificaciones casi al máximo, bueno, al máximo excepto la de ataque y a ver cómo se nos da el partido a ver qué tal, chicos vamos a poner bonificación en defensa en defensa y así se pone el 15% y defendemos bien y tenemos las tácticas de momento en normal por el centro y fortar contraataques así que ponemos lo de defensa, yo creo que nos irá bastante bien de momento ganamos en posesión y es extraño, porque aquí estamos en 0%, es decir, en, bueno, neutral y a ver, a ver qué tal el equipo de momento, por lo que veo, no va del todo mal está rindiendo tanto en Ligo como en Copa sí que son, es verdad que no son partidos muy muy exigentes, pero bueno tampoco, tampoco le podemos pedir más al equipo, ¿no? va haciendo lo que puede es un equipo justito, ahora ayer mejoré el Academia de Juveniles y ya puedo tener dos he puesto dos delanteros porque tanto este, el Moreno a ver, aquí tanto el Moreno que tiene aquí, bueno, 20 años aún pero bastante malo eso sí, tiene lo de las faltas quizás lo cambie pero es que los otros no me gustaban los otros querían y, vale, hemos marcado ahí está, golito como este el Postigo que tiene 26 ya y se me va un poco de edad pues no no me interesan demasiado este sí, en verdad pero claro, ya con 20 años y solo el 59% está un poco justo pero bueno, para la siguiente temporada como suplente me iría bien, yo creo eso sí, la siguiente temporada tendremos que hacer ya algún fichaje porque no podemos ir con este equipo de momento esa temporada lo vamos a aguantar, así pero la siguiente sí ahora al principio más que nada hay que hacer de vez en cuando algún fichaje para no no mantener el equipo al mismo nivel sino irlo mejorando un poco porque si no al final siempre lo empeoraremos ya que cada temporada reduce el 20% de la calidad de nuestros jugadores así que bueno, pues eso si lo empeora 20% más o menos es lo que mejoran cada temporada pues si juegan cada partido y todos los partidos así que no nos interesa que nos quede con la misma valoración el equipo si lo mejoramos un poco mejor así podremos competir más y ganar más títulos que es lo que queremos realmente y además también avanzar más en las giras que también pues nos va bien por las recompensas que nos dan a ver, bueno de momento está bien minuto 34-01 a ver qué tal si podemos a ver marcar otro golito antes de la media parte vamos moreno ahí, bueno bueno, justito pero ni tan mal ni tan mal de momento ya os digo estamos jugando mejor que el rival por lo que se ve porque tenemos más posesión más tiros también más tiros a puerta no está mal no está mal vale, ahí está otro golito otro golito otro gol vale, perfecto pues nada chicos vamos a pausar esto a ver si no se complica el partido que de momento está bastante bien y depende de cómo lo vea pues volvemos al final del partido y ahora el siguiente así no se larga tanto el vídeo porque si cada partido dura unos 5-10 minutos pues imaginaros imaginaros lo que duraría el vídeo si avanzamos hasta la tercera o cuarta ronda nada chicos lo que os decía ahora volvemos ya sabéis si os está gustando el vídeo darle al like suscribiros y compartir con vuestros amigos que esto me ayudaría bastante pues ya estaría chicos como veis al final 0-3 no se ve complicado nada el partido hemos hecho cambios bueno pues aquí no nos dan recompensas o sea en plan no mejoran los jugadores ni nada el evento pero bueno el primer partido ya ha ganado ahí está y vamos a ver si podemos seguir avanzando vale nos dan aquí un poco del pase ese mensual vamos a reclamar vamos a reclamar aquí los descansos y a ver si aquí podemos conseguir el escudo premium lo cual estaría bastante bien a ver que intento aquí cogerlo del vídeo a ver si si podemos porque luego si no necesitamos pausar ahora ahora ahí está le voy a mover aquí el centro vale vamos a hacer la misma táctica como son mejores que nosotros también pues vamos a poner defensa porque por lo menos así defienden mejor y luego al tenerlo de normal y contraataques pues ya nos irá bastante bien más que nada lo de normal para que hagan también ataquen bastante y no les den el balón al rival la bonificación de defensa para que cuando tengan que defender defiendan mejor y el contraataque porque cuando defienden mejor pueden lanzar también mejor los contraataques así que si tenemos peor equipo pues es una táctica que puede ir bastante bien como veis también estamos ganando en posesión pues mejor si él tiene mejor equipo y lo ganamos en posesión es que estamos jugando bien lo que pasa es que pues claro la calidad de nuestros jugadores pues es un poco limitada y a veces les cuesta un poquito marcar de hecho antes hemos ganado 3-0 pero hemos fallado también un penalti con lo cual hubiese podido ser un 4-0 no cambia nada pero bueno mejor meter una buena paliza que meter una casi paliza vale vale 0-0 momento bastante bien el partido ahora nos están ganando un poco de terreno en la posesión pero sí que hemos tirado más y también hemos tirado más a puerta además su portero ya ha hecho una parada no estuvo ninguna y cornes también más llevamos las mismas faltas eso sí ufa al palo la hemos tirado al palo chicos la hemos tirado al palo ahora mismo se está salvando el tío se está salvando dos tiros a puerta ya una sola parada porque el otro ha ido al palo a poner otra vez defensa que no está viendo bastante bien la táctica y a ver si puede seguir así de bien ah o sea que sería un pase pero ha despejado ha despejado vale los laterales son los que van un poco más cortos de condición física pero de momento nos va bastante bien a ver si no cambia vamos va vamos va ahí creando jugada no os pongáis todos juntos se han metido dos juntos ahí se han puesto por el lateral todos juntos los tres juntos y eso que en la banda solo están pues nada el 4 y el 16 ahora mismo no sé cuáles son y os dije tengo que cambiar los números y tal por otro palo tío otro palo otro palo me está tomando el pelo ya me está tomando el pelo juego dos palos tío dos palos espero que no nos lo estropeen en este en esta segunda ronda ya si le vamos a la 3 mejor porque es punto de control y luego si perdemos ahí bueno a partir de ahí si perdemos por lo menos volveríamos al 3 al puesto 3 claro porque mejor empezar volver a empezar de cuanto más tarde mejor porque solo tenemos un intento más gratis digamos luego ya tenemos que pagar con tokens así que pues bueno cuanto más lejos lleguemos de primera es mejor y si además llegamos y morimos al punto de control putada si llegamos al punto de control y morimos luego también putada pero un poco mejor algo mejor quieras que no ayuda ayuda un poco voy a poner aquí otra vez defensa aunque en este partido pues nos está costando un poco más marcar aunque deberíamos hacerlo yo creo que deberíamos hacerlo porque hemos hecho ya dos palos y hemos tirado nueve veces así que alguna vez deberíamos deberíamos marcar ya vamos creo yo luego aquí es que lo malo es que tenemos laterales tenemos laterales de recambio un poco mal esto el equipo que nos dieron un poco malo pero bueno además nos dieron aquí AMC que no tenemos ninguno más un montón de delanteros es que los recambios demás los tengo bastante cansados les he dado los descansos bueno los de vídeo digamos a los titulares y a los suplentes pues bueno un poco que les den por culo he hecho el entrenamiento rápido ahí y hacer el vídeo porque luego digamos que ayer hice el partido tarde porque quería grabar un vídeo pero al final no pude y hoy pues bueno tengo el partido a las 6 y pico y luego a las 11 y pico al de las 11 quizás lo grabe y os lo intente subir uff vale 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 pero el de las 6 no creo que pueda no creo además copa bueno a ver yo creo que vamos a pasar porque el equipo era bastante sencillo y luego en la siguiente ronda quizás sí que os intente subir un vídeo de copa porque ya luego y así creo que nos pondríamos en cuartos vale 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 ahí estamos golito 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 de moreno gol de moreno vale ahora aguantar ahora aguantar chicos vale vale bien bien Vicente bien tiene un 7,9 Vicente ahí está ni tan mal seguramente es el mejor porque como defendemos bastante también cuando bueno seguramente corta bastantes ataques importantes más bien dicho y por eso pues bueno le deben poner buenas valoraciones ahora le ha bajado un poco a 7,3 pero bueno sigue siendo la mejor del equipo la verdad los otros también había algún 7 antes ahora han bajado bastante han bajado todos a 6,9 6,8 por ahí de personal si me quedo con algún número porque es que la parte esta de la pantalla la tengo un poco jodida y no no podemos no lo puedo ver como veis chicos ya aún haber cortado el vídeo en el partido anterior porque íbamos un poco más ahogados en plan más sobrados aún habiendo cortado ese partido y ahí llevamos 12 minutos ahí de vídeo todos ricos ahí está ahora Moreno es el que está haciendo mejor partido mejor eso significa que estamos llegando arriba 8,2 y que además está creando buenas ocasiones cuando tiene el balón así que perfecto perfecto 6,8 eso ya bueno un poco más justo vamos a hacer aquí un cambio poner a Postigo por ejemplo para que tenga un poco más de ayuda Moreno ahí arriba y esto así vamos a ponerlo así un poco más abierto el MC bueno para que suba más y otro delantero para que ayude ahí en Moreno aunque Postigo es un poquito malo pero bueno al menos para que puedan hacer paredes y tal ahí me sirve y a ver si esto se acaba ya porque la verdad es que el partido está bastante ajustado a ver 75 0,1 0,1 datos se ha igualado bastante esto también esperemos que no nos marquen ahora al final esperemos que no nos marquen porque sería una gran putada tío es que la verdad es que no distingo demasiado los jugadores suyos con los míos al tener un azul más claro pero muy poco más claro además creo que tiene algún jugador no sé alguna de sus iconos se parece un poco más oscuro a veces no sé mira este que la tiene ahora parecía más oscuro el biten parece como más oscuro no sé no sé la verdad pero ya os digo a ver si se acaba ya esto y ganamos el partido nos le damos la recompensa y creo que ya en el siguiente si ganamos estaríamos en punto de control en el 3 y quizás quizás partiría el vídeo ahí estamos otro golito otro golito 0-2 bueno ahora ya lo vamos a guardar digo pues quizás partiría el vídeo en el punto 3 si lo ganamos y haríamos otra parte otra segunda parte para que no se largue tanto porque yo creo que con 20 minutos 25 que durará si ganamos pues estaría bastante bien bueno y si perdemos también la verdad vale bueno ahora ya ni que nos marcasen pues ya tenemos el partido en nuestro bolsillo vale perfecto vale reclamamos este escudo aunque el que tengo me gusta bastante pero quizás bueno ya lo pensaré ponédmelo en comentarios a ver cuál os gusta más yo ahora tengo este mirad este de aquí el oscuro este de aquí la derecha a mí me gusta bastante la verdad me gusta bastante bueno se ha puesto así a ver dónde dónde se miraba ahí en grande creo que en club en club puede ser ahí está este de aquí está guay en verdad me haría falta una camiseta una camiseta así que me me cundiría otra camiseta me cundiría bastante vale ahora estamos en punto de control una cesión de jugador nos darían pero es un ml que tampoco me acaba de interesar del todo pero pero podría servirnos pero creo que tengo un mr que no está del todo mal y podría abrir un poco el medio del campo y dejar al mcs pues bueno un poquito más atrasado y avanzarnos eso es un poco más vale en plan me referiría a esto mirad bajar este de aquí vale bueno cuando empiece el partido lo podré hacer ahora voy a poner también la bonificación pues poner este aquí es que no sé si era mr o ml ahora la putada porque tengo también otro mc bien bueno ya lo vería porque pensaba que el otro mc este no sería tan bueno y veo que pues con 19 añitos 64% bueno de momento me sirve me sirve bastante y a ver a ver si ganamos este partido también estaríamos ahí en rachita tres partidos seguidos ganados ahí del evento además que nos sacan bastante de valoración este nos saca un 20% o sea en plan una estrella nos saca una estrella completamente y a ver si lo podemos ganar creo que era un 82,3 ¿no? me parece algo así uff vale la para Gallardo en este partido ya nos está gustando un poquito más vamos a hacer quizás yo creo que así está bien yo creo que así está bien y luego más tarde pondremos presión alta porque nos están dando un poquito pa'l pelo nos están dando un poquito pa'l pelo en este partido con el juego y tal a ver si ahora hacemos una buena contra vamos 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 García ahí estamos ahí estamos vale, vale golito al empezar bastante bien bastante bien ponemos otra vez lo de defensa y a ver si podemos pillar otro contraataque otro contraataque y bueno ay moreno casi casi está bien que le ha marcado ha marcado moreno no García García con asistencia de moreno bueno también me está bien me está bien tengo una manía con lo de me sirve tío y encima ahora que se ha ido del Barça aún más aún más sí que soy del Barça pero pero imagina vale bueno otra parada aunque nos están intimidando bastante con esos tiros por la superior por su superioridad en calidad pues pueden hacerlos y nos pueden hacer bastante peligro con esos tiros de lejos vale bueno estamos jugando bien parece sobre todo en ataque más que en defensa porque en defensa yo creo que nos falta algo nos falta chichilla la verdad seguramente es lo que pida para la siguiente temporada en la academia de juveniles algún defensa o central o lateral y eso ya me lo miraré porque de momento tampoco ya os digo no me he mirado demasiado al equipo esta temporada lo he dejado bastante como estaba y a ver qué pasa y la que viene pues haremos los cambios que toquen porque tampoco sé no me estoy fijando demasiado en cómo juegan cada jugador y tal y es algo en lo que me tendría que fijar para ver si es bueno o no ay bueno bueno nos empata en el partido algo que se veía venir se veía venir la verdad a ver si ahora hacemos otro ay bueno bueno venga va tenemos que meter otro chicos tenemos que meter otro gol ahora pero si ya lo hemos hecho una vez pues podemos otra podemos hacerlo otra va no 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 tendremos que hacer otra cosa tendremos que hacer otra cosa ahora porque nos están metiendo un baño tremendo están metiendo un baño tremendo ahora ahora mismo a ver qué pasa antes de la media parte vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer defensiva vamos a poner presión alta y vamos a activar los ataques cuando podamos para que defiendan más y vayan mejor al contraataque y vayan mejor al contraataque y además hagan una buena presión arriba bueno a ver si podemos a ver si sale como queremos y a ver si tenemos fuerte y remontamos esto porque sería una putada tener que volver al 1 tener que volver al 1 sería una putada lo intentaría hacer fuera de cámaras y dejarlo en el 3 subiéndolos un poco los jugadores o como pudiera a ver y ya luego haceros otra segunda parte ya desde el 3 porque el partido 3 vamos vamos ahí estamos García otra asistencia de Moreno y otro gol de García vamos ahí estamos ahí estamos chicos han empezado fuerte con la estrategia esta nueva vale 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 de la que nos hemos salvado de la que nos hemos salvado chicos en defensa este partido uff mal eh carrasco mal vale corner ahí pensaba que era falta la verdad por lo de lo de la tarjeta que habían enseñado tarjeta ahí pues pensaba que era falta pero habría sido por alguna ay hoy es que el 17S se hubiese entrado un poquito más para adentro al maje ese le tendría que poner la flechita para arriba a ver pongo esto así y esto así y este también a ver así que tal vamos vale 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 gol de Moreno gol de Moreno ahora sí gol de Moreno perfecto lo hemos girado en un momento ahora que que no nos lo vuelvan a girar ellos que no nos lo vuelvan a girar ellos porque está siendo una actuación increíble de García y de Moreno pero por lo que vemos de carrasco por ejemplo ahí le está costando un poco más a carrasco le está costando un poco más y es el central es el que tiene que sacar las castañas del fuego igual que igual que Vicente Iván Vicente pero pero bueno a ver a ver qué tal ahora creo que voy a poner defensa aunque nos está yendo bien si tiene mejor equipo si tiene mejor equipo vamos a sacarlo de la presión eso sí de la presión lo vamos a sacar para que no se cansen tanto que nos duren más los defensas su su físico ahora mismo que ya que queda poco Moreno 9,6 están dándole en este partido actuación brillante de Moreno de asistencias y un gol sacando ahí haciendo lo que puede para que ganemos este partido y nos pongamos en el punto de control a ver si si es así a ver si hay suerte y es así vamos a ver vamos a ver va voy nos empatan en el partido chicos nos empatan en el partido nos acaban de empatar vale muy mal 6,8 7,6 estábamos cantando ahí la victoria antes de tiempo y mirad lo que pasa mirad lo que nos va a pasar mirad lo que nos va a pasar vamos a ir a prueba y a penaltis y no nos interesa de penaltis no nos interesa para nada vamos va presión alta ponemos la presión alta venga la presión alta que de perdidos al río 5,5 carrasco tío que mal que mal partido estás haciendo tío y la hacía 5,8 bueno a ver a ver si cortamos esto y nos vamos para arriba vamos vamos chicos están muertos hoy 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 moreno ay moreno ay moreno ay 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 que rico moreno que rico moreno vamos súbela vale vale bueno bueno que se corte por aquí vamos que se corte esto por aquí no te la juegues no te la juegues espomares espomares vigila dale arriba ahí está ahí estamos ahí estamos jugamos con ellos venga vale 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 otro 88 vale falta y balón para moreno que meta otro no bueno bueno pues se acaba aquí se acaba aquí chicos se acaba por aquí vamos a coger el jugador de cesión ahí está vamos a coger también ya veremos que andremos con él sml el siguiente sería un jugador de 5 a 7 estrellas que también nos interesaría bastante ya veis chicos 284 yo tengo un equipo de 62,3 o sea que se puede hacer se puede hacer el evento y ya estaría ¿no? a ver que quería mirar me parece que era esto ya está se me parece que era esto aquí tenemos el jugador nuevo nuevo que es para bueno 8 días no está nada mal y si queremos nos lo podemos quedar aunque bueno es un jugador bastante viejo 30 años no me interesa bastante nada la verdad pero para los siguientes partidos pues nos podría ayudar bastante en el evento este a mejorar bastante la plantilla si ya con un 62 jugan así podemos ganar imaginaros ya con no sé un 65 o un 67% pues bueno aún mejor ¿no? nada chicos vamos a hacer otro día la segunda parte quizás la suba mañana esto creo que lo voy a subir hoy día 20 y eso pues la segunda parte quizás mañana 21 o domingo 22 no sé ya lo veré me despido por aquí chicos espero que os vaya bien hasta la próxima adiós